Bien, estoy grabando este video para cualquier estudiante que necesite un consejo y necesite unas palabras después de salir de un examen. Sé que acabas de rendir una prueba que sientes que es muy importante y de hecho es importante, porque por algo estás sentándote, porque por algo estás ocupando tu tiempo y por algo estás dedicando gran parte de tu vida a realizar esta meta, este sueño que tienes. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y sé que tú quieres marcar la diferencia. Lo que quiero y lo que necesito que recuerdes es ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es esa motivación que tú tienes a levantarte cada mañana y agradecer el estar vivo? ¿Lo estás haciendo por tus padres? ¿Lo estás haciendo por tus amigos? ¿O lo estás haciendo porque quieres hacer una diferencia en este mundo? Algo que tienes que tener muy en claro es que no debes tener miedo al fracaso. Vas a fracasar y lo debes asumir ya. Vas a tener días buenos y vas a tener días malos. Y lo cierto es que al final de todo, uno no es lo que logra, sino lo que superas. Así que te felicito. Te felicito por intentar y dar un paso al frente y ser el primero en decir yo quiero lograrlo, yo quiero hacerlo. Y levantarte y dar y completar ese pedazo de papel que te tiene estresado y que te seguirá teniendo estresado quizás dos o tres años más. Estés en la academia, estés en la universidad, estés dando un posgrado, estés haciendo tu maestría. Lo que quiero que tengas en mente es que eres grandioso como persona y lo que estás haciendo es fabuloso porque lo estás intentando y estás aprendiendo. Cayéndote o no, estás aprendiendo. El éxito es bueno, pero no se aprende mucho. En cambio, sin el fracaso, grandes aportes a la ciencia no se hubieran logrado, tales como los de Louis Pasteur, Alexander Fleming, Francis Collins o Tesla. Cada uno de ellos fracasó a su forma y logró aprender de ello. Te felicito porque estás dando un paso adelante y estás cada día más cerca de lograr lo que quieres ser. Desde este humilde canal, te digo y te recuerdo, no te rindas. Gracias. Gracias. Gracias.